Gracias por ver el video. Así que si estás pasando por alguna de las situaciones que mencioné anteriormente, nosotros te podemos ayudar. Y no tenga miedo de buscar ayuda. Yo creo que uno de los grandes tabúes, especialmente en Latinoamérica, es acerca de la salud mental y de pensar que podemos manejarlo todo. No siempre podemos manejar las cosas que nos están pasando. Y muchas veces, por ejemplo, una creencia muy machista que le inculcaron a los hombres especialmente. De hecho, los hombres son los que menos consultan. La cuestión es que el hombre no necesita buscar ayuda. El hombre tiene que ser fuerte todo el tiempo. El hombre tiene que poder responder a todas las situaciones. El hombre no puede llorar. El hombre tiene que ser siempre un macho opuesto en su lugar. Y creo que no. Los hombres, al igual que las mujeres, tienen emociones. Lo que pasa es que el hombre ha tenido que aprender a ser un poco más estoico, estar más como calmado. Ha tenido que aprender a manejar sus emociones de otra manera. Porque si muestra cómo se siente, pues lo van a tildar de débil, de que no es tan hombre como debería ser. Tú eres un hombre. Sécate esas lágrimas. No llores. Un hombre no llora. Un hombre no está en esto. Un hombre no está en el otro. Y eso le ha hecho mucho daño a muchos hombres porque por eso pierden relaciones hermosas. Pierden incluso relaciones con sus hijos por ser tan cerrados y negarse a buscar ayuda cuando lo necesitan. Igualmente, nosotras las mujeres a veces pensamos que podemos manejar las situaciones y pensamos que hablar con alguien y simplemente ya con eso podemos solucionarlos. Pero no siempre es así. No todas las cosas se pueden solucionar simplemente porque conversemos con una amiga. Hay cosas que requieren pues tratamiento. Hay cosas que requieren un enfoque distinto. Entonces nuestro servicio de consejería pues puede proveerte esa ayuda. Quiero leerle una frase. Estuve el otro día escribiendo algo y me llegó esta frase y quiero compartirla con todos ustedes y luego hablar un poquito sobre ella. Dice de la manera siguiente. Lastimar a alguien es fácil. Es como lanzar una roca al océano. Pero alguna vez te has preguntado qué tan profundo podría llegar esa roca. A veces presas presas presos de la ida presos de qué sé yo de muchas emociones que no hemos trabajado cuando estamos muy molestos podemos herir a alguien con facilidad podemos ofender a una persona con facilidad. Y a veces decimos palabras y no pensamos en el peso que tienen. La decimos porque estamos molestos y luego se pasó la rabia. Pues ya, todo pasó. Entendemos que todo quedó ahí. Pero no nos paramos a veces a pensar qué tanto puede herir esa palabra o esa acción a una persona. En estos tiempos donde vemos en las mismas redes sociales que nos acabamos unos a otros de una manera tan cruel, donde muchas veces no tenemos un poquito de empatía por el otro cuando comentamos, cuando hacemos algún tipo de juicio en cualquier tipo de noticia. Muchas veces yo entro a los comentarios de las noticias y esas cosas y me da una tristeza enorme ver lo vacía que es la vida de tantas personas para comentar de una manera tan fea y agresiva a otras personas. Y en parte es por eso, porque no pensamos cómo puede herir esas palabras a la persona que se la estamos diciendo. Y como decía, en tiempos donde la empatía es algo por lo que carece muchas personas, debemos ser cuidadosos cuando decimos una palabra, especialmente cuando se la decimos a nuestra pareja. A veces yo escucho esposos que discuten y se dicen palabras tan feas. Las dos partes, no estoy yéndome por un solo lado. Cuando discutimos y nos decimos palabras ofensivas a nuestros hijos, a veces lo hablamos de una manera tan horrible. Y sí, mi madre me dice, hay mucha, sí, mucha falta de amor. La verdad es que a veces yo veo comentarios y digo, Dios mío, ¿cómo alguien puede comentar en una situación tan difícil algo así? La falta de amor es algo que está. Y a veces decimos esas palabras a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros familiares, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a una persona que nos cruzamos en la calle. Y no sabemos cómo esa persona está. Y le decimos esa palabra, quizás cargada con todo el estrés y el resentimiento que nosotros tenemos. Y es triste eso, es muy triste. Debemos pensar que cada palabra, cada acción que hacemos contra los demás tiene consecuencias. Y debemos trabajar en nosotros mismos, nuestras heridas, cómo nosotros estamos, cómo nos sentimos, para no herir a la ligera a los demás, para no hacer comentarios tan fuertes. Entonces vamos a respetar un poco más a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Y a las personas no importa si lo conocemos o no. Cada vez que vamos a utilizar el teclado del computador o del celular para escribirle a alguien un comentario, pensemos si nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros mismos. Cuando le decimos una palabra maldicha a nuestros hijos, pensemos si en verdad eso quisiéramos que nos lo dijeran a nosotros. O cuando insultamos a nuestras parejas, pensar si nos gustaría que nos hicieran lo mismo a nosotros. ¿Cómo nos sentimos cuando nos hacen eso? Creo que esa falta de empatía y de amor por el prójimo es lo que hace que a veces el mundo sea un lugar muy difícil para muchas personas. Y quizás unos son fuertes y pueden ignorar esos malos comentarios, pero otras personas están luchando batallas que tú no sabes. Hay personas que pueden estar simplemente levantándose, haciendo un esfuerzo todos los días para salir, para trabajar, para atender su familia, pero por dentro se sienten destruidos. Y quizás tú vienes y le dices algo sin ningún tipo de, vamos a decir, de responsabilidad afectiva y tú no sabes qué tanto daño tú puedes causarle a esa persona. Es verdad, no es tu responsabilidad cómo alguien lleve su vida, pero sí es tu responsabilidad decir las cosas de una manera, vamos a decir, empática. No estoy diciendo con esto que si alguien se equivoca, si tu pareja se equivoca, si tus hijos se equivocan, tú no le vas a decir nada porque hay que ser muy empático. Una cosa no tiene que ver con la otra. Me refiero que uno puede hacer reclamos, decirle a alguien que hizo algo mal, pero con empatía. No hay que hacerlo desde el insulto, desde la rabia, desde la ira. A veces debemos tomarnos cinco minutos y pensar lo que vamos a decir, si realmente eso es lo que queremos transmitir. Y creo que esa es una de las cosas más difíciles. Cuando estamos en nuestro límite, poder parar, tomarnos cinco segundos, respirar y luego decir lo que vayamos a decir. Pero vamos a trabajar un poquito en eso, en la empatía, en no herir a las personas así como de gratis, porque es muy difícil, vamos a decir, borrar el daño que hace una palabra. O sea, tú puedes construir una relación por 20 años, sea de pareja, sea de amistad o con tus hijos, y en una palabra, en un momento, tú destruir todo eso. Una relación que te puede tomar años, tú la puedes destruir con dos o tres palabras. Así que vamos a ser un poquito más responsable, efectivamente. Y cuando vamos a decir algo, tratar de hacerlo de la mejor manera, especialmente con nuestros hijos. Porque ellos van a crecer y las cosas que le vamos a decir, que le decimos ahora, pues van a marcar mucho quienes van a ser ellos en el futuro. Lo saben, más empatía con el prójimo antes de comentar. Ahora, piensa un poquito si de verdad lo que tú vas a decir va a edificar. No digo que no des tu punto de vista. Todo el mundo es libre de opinar lo que quiera, pero siempre debemos tratar de hacerlo con el mayor respeto. A las personas en la República Dominicana que tenemos de venta el suplemento para tratar el estrés, la ansiedad y la depresión. Es 100% natural, una combinación libre de drogas que contiene vitaminas y minerales esenciales. Este es la mejor forma para empezar cuando tú no quieres utilizar ningún tipo de droga. O sea, cuando quieres empezar a tratar tu ansiedad o tu depresión o el insomnio de una manera natural. Así que los interesados pueden escribirme por DM para más información de este producto.